... Bueno, pues ya estamos aquí en esta parte de innovación que normalmente la presenta nuestro compañero Juan Luis Hurtado. La verdad es que le damos las gracias por hacerlo cada semana porque es una persona que no solamente se pone en contacto con los centros tecnológicos y con la universidad y con las diferentes empresas para traernos las últimas innovaciones, pero hoy no va a ser así. Hoy al que le toca se ha entrevistado a él porque es el responsable de innovación de una empresa de nutrición vegetal que está aquí en Almería y que luego hablaremos en el debate que exporta también a prácticamente todo el mundo. Muy buenas noches, Juan Luis. Buenas noches, Fernando. Esta noche un cambio de papeles. Un cambio de papeles, sí, así lo tenemos. Bueno, Juan Luis, vamos a hablar un poco sobre... Está lloviendo industramente bastante y no estamos acostumbrados. ¿Cómo afecta eso al campo y cómo afecta eso a la planta? Bueno, la subida de las temperaturas, el principal problema que... Bueno, ya no tanto la subida de temperaturas como el aumento de la pluviometría. El problema que tiene es el aumento de humedad dentro del invernadero. Bueno, con estas cosas lo que tenemos que tener especial cuidado, hacer especial hincapié en el riesgo que corremos de sufrir enfermedades, tanto bacterianas como fúngicas. Entonces, para eso nosotros necesitamos ayuda, intentar actuar antes de que ocurra este tipo de enfermedades o problemas, porque básicamente, en realidad, si podemos trabajar antes, lo que vamos a hacer es ahorrar, porque no nos vamos a tener que gastar tanto dinero en productos fitosanitarios y además no vamos a tener el descenso de producción que ocurre en cuanto tenemos un problema. Nosotros sabemos que la línea de optimización del cultivo, el 100% que podemos dar, una vez que nosotros tenemos un problema, ya te puedo hablar de enfermedad, de deficiencia nutricional, esa línea nos desciende y cuando descendemos esa línea de producción ya no podemos llegar a ella. Entonces ya no estamos en el rango óptimo, perdemos dinero. Perdemos dinero, básicamente. Perdemos dinero no solamente en eso, más vale prevenir que curar. De cara a las enfermedades fúngicas, ¿cuáles son los compuestos que mejor la pueden prevenir? Para prevenir, lo que nosotros intentamos hacer siempre es tener una planta bien nutrida. Si una planta está bien balanceada, siempre decimos que va a ser menos susceptible a tener todo este tipo de enfermedades. Con eso quiero decir que los requerimientos nutricionales se cubran. Entonces, intentar no tener bloqueo en el suelo o producir bloqueo, tener un rango de pH adecuado, la conductividad eléctrica que sea la adecuada para nuestro cultivo y sobre todo darle cierta ayuda a la planta para que no surjan este tipo de problemas. Por ejemplo, como estábamos hablando ahora, este tiempo no nos favorece del todo en cuanto a las enfermedades fúngicas y bacterianas. ¿Por qué? Porque para que ellas se desarrollen necesiten una medida relativa bastante elevada en torno al cultivo y temperaturas que no hace falta ni que sean muy frías, solo que bajen un poquito las temperaturas ya se desarrollan este tipo de enfermedades. Da la casualidad que ahora, como lo estás viendo estos días, lluvias, descenso de temperaturas, pero aún así tenemos unas temperaturas que son cálidas. Son cálidas. Hablábamos, es verdad, que en programas anteriores la importancia de tener bien el suelo. ¿Eso cómo lo hacemos? Porque es verdad que el agricultor puede que piense que todos los días va, literalmente, a su oficina a trabajar allí. ¿Cómo sabe un agricultor cómo te manda el suelo señales o un pensamiento que está mal? Bueno, lo que nosotros solemos recomendar siempre es que cada agricultor o cada técnico que lleve esa finca conozca su suelo porque eso es esencial. Para nosotros es muy importante conocer nuestro suelo porque, además de que nos va a hacer llegar a mejores producciones, también va a evitar que nosotros tengamos sobrecostes. ¿Qué quiero decir? Muchas veces tenemos ya una determinada rutina a la hora de hacer nutrición que es básicamente aplicar según... a mí me ha ido bien esto, esto es lo que estoy aplicando. ¿Qué ocurre? Que si nosotros no tenemos especial cuidado con lo que estamos echando, nosotros vamos a seguir fertilizando. Muchas veces fertilizaremos de más, podemos producir tanto contaminación como también podemos producir bloqueos en el suelo porque lo que es muy importante es que no se produzca esta desbloqueada porque sé que entrando mucho en tema, pero hay diferentes nutrientes en el suelo que son los elementos nutricionales que alimentan a la planta. Cada uno tiene que tener una determinada cantidad y si no están en estas cantidades, muchas veces producen bloqueos, lo que se llaman antagonismos. Uno lucha contra otro, ¿vale? Es química. ¿Qué ocurre? Si nosotros no conocemos nuestro suelo, muchas veces vamos a producir nosotros mismos estos bloqueos, o vamos a estar echando productos que no sean pH adecuados al nuestro, o vamos a subir la conductividad eléctrica y lo que vamos a producir es que la absorción de la planta no sea la adecuada. Entonces, ¿qué recomendamos nosotros? Lo que nosotros recomendamos es hacer análisis de suelo y hacer análisis de hojas. Una vez que ya tenemos toda la información recopilada, ahí es cuando nosotros tenemos que actuar, ¿vale? Viendo cuando nosotros vemos las deficiencias que tenemos o los aportes que nosotros necesitamos hacer. Eso es lo esencial. Juan Luis, ha puesto este año de moda, lo podemos ver en bastantes sitios, la importancia del silicio. Sí, bastante importante, muy de moda. No lo tratamos como un macronutriente o un micronutriente, al menos todavía, pero sí como un elemento beneficioso. Antiguamente se utilizaba muchísimo como reductor de humedad. Lo podíamos ver aplicado a la vez que el azufre, por ejemplo, como estaba explicando antes para las enfermedades fúngicas, nosotros necesitamos una elevada humedad relativa. Si nosotros conseguimos entrar en ese aspecto, podemos reducir la incidencia de estos patógenos. Hablando de eso, ¿cómo lucha el silicio? Pues para que se desarrolle una enfermedad siempre hay un triángulo que se llama el triángulo de la enfermedad. Entonces, ahí nosotros lo que tenemos es el patógeno, tenemos el ambiente y tenemos el huésped. Si nosotros podemos luchar tanto en el huésped, o sea, podemos mejorar nuestro huésped y eliminar las condiciones con las que se den, pues ahí es donde entramos con el silicio. Como decía antes, un reductor de humedad. Pues ya no tenemos las condiciones necesarias para que se desarrolle esta enfermedad. Pero ¿qué ocurre? Que también se ha visto que las plantas absorben silicio. Eso, ¿qué quiere decir? Que no han cambiado la percepción del silicio. Ahora un elemento nutricional también, como podría ser cualquier macronutriente, micronutriente, solo que las necesidades no son tan grandes. ¿Qué aporta el silicio entonces? Cuando nosotros hablamos nutricionalmente, hay varios aportes que son muy importantes. El silicio básicamente es uno de los elementos más comunes de la corteza terrestre. Entonces, ¿por qué vamos a aplicar este silicio? Porque está formando parte de los minerales. Si está formando parte de los minerales, no va a estar disponible para la planta. Necesita un proceso químico de degradación para que quede como ácido monosilícico, que es la manera que tiene la planta de absorberlo. ¿Qué ocurre? Que no viene, sobre todo su origen, el que pueda absorber la planta es del origen de la materia orgánica. ¿Qué ocurre en los suelos almerienses, Fernando? Como tú bien ya conoces, que tenemos suelos muy pobres en materia orgánica. Si nosotros tenemos suelos muy pobres, estamos hablando que nos gustaría, es utopía. Pero básicamente un suelo ideal tendría un 5% de materia orgánica. Pero nosotros es raro que nos encontremos más de un 1% en Almería. ¿Qué significa eso? Que nosotros estamos en déficit nutricional. Porque de ahí es donde nosotros vamos a sacar todos los nutrientes. Al fin y al cabo, necesitamos aportar. Otra parte que los agricultores a veces no son propensos a echar porque dice que reblandece la planta, los aminoácidos. El gran caballo de batalla también, con algunos agricultores. ¿Qué importancia tienen los aminoácidos? ¿Reblandece la planta? ¿No reblandece? ¿Qué importancia tiene toda? Porque básicamente son los elementos fundamentales para la creación de las proteínas. Si la creación de proteínas no tenemos tejido vegetal. Así es simple. Si no tenemos aminoácidos, no tenemos proteínas, no tenemos tejido vegetal. ¿Qué ocurre? Sí, muchas veces cuando hemos estado en el campo, escuchamos los aminoácidos. Reblandecen. Ahora no los voy a echar. ¿Por qué? Porque voy a hacer que mi planta sea más susceptible a enfermedades. Muchas veces hay que romper con la tradición. Eso es lo primero. Porque ¿desde cuánto hace que nosotros escuchamos eso? De toda la vida. ¿Qué ocurre? Que es verdad que muchos efectos de los aminoácidos, es que muchas veces se le ha acompañado con determinado nitrógeno que hacía que sí que la planta pudiese reblandecerse. Pero entrando en materia, cada aminoácido, porque hay bastante aminoácidos, de hecho se unen los unos con los otros para crear aminoácidos. Todavía se llaman cadenas pestíricas, son aminoácidos más grandes y de ahí creamos las proteínas. Pero cada aminoácido en la planta tiene su rol, o sea, juega un papel fundamental en la fisiología. ¿Qué estamos diciendo? Porque hay determinados aminoácidos que funcionan muy bien, por ejemplo, para las defensas naturales de la planta. Y si estamos hablando de defensas naturales, ¿cómo vamos a decir que echarle un determinado aminoácido va a hacer que nos produzca más enfermedades? Depende de cada aminoácido el rol que tenga dentro de la fisiología de la planta. ¿L o D? Nos quedamos con ellos. L, L. ¿Qué diferencia hay entre cada uno de los aminoácidos? Que lo sepan los espectadores que no están viendo y los agricultores. Vale, básicamente, si tú vas a una etiqueta de un producto, no va a dar diferencia porque tú necesitas poner el contenido aminoácido, ¿de acuerdo? Pero ahí no te dice si son L, D, que bueno, depende de dónde esté el grupo amino, nosotros el aminoácido lo vamos a englobar en un grupo u otro. En este, los L alfa aminoácidos, esos son los absorbibles por la planta. Los D no sirven para nada. O sea, pueden estar presentes en un análisis que nos salga que el producto sí tenga una elevada concentración de aminoácidos, pero a la planta le da exactamente igual. O sea, como no echar nada a la planta. Efectivamente, solo gastarse el dinero. Es una manera de adornar una etiqueta. Queda más bonito que aparezca que tiene, no lo sé, me lo invento, un 25% a que tenga un 4, ¿vale? Y que te salga muy barato. Pues sí, pero no tiene ningún efecto. Estamos tirando el dinero, así de simple. O sea, que nos tendríamos que poner en contacto con la casa, en este caso nutricional, para que nos dijera el tipo de aminoácidos que tiene, ¿no? Efectivamente, desde Agrinova Science, lo bueno es que nosotros los aminoácidos que ponemos que tiene son todos L, ¿de acuerdo? Son aminoácidos libres, que son mucho más fáciles de absorber y son de una prolisis enzimática, ¿vale? Es el proceso que nosotros tenemos para obtener los aminoácidos. Muchas veces hay diferentes tipos de manera de obtención de estos aminoácidos. Nosotros tenemos la hidrolisis enzimática, puede ser una hidrolisis ácida, puede ser de síntesis, ¿de acuerdo? Pero nosotros nos decantamos por esta, porque es la que mejor resultado nos ha dado. No elimina ningún tipo de aminoácidos que pueda ser beneficioso para la planta. Sin embargo, la hidrolisis ácida es mucho más agresiva y se elimina, por ejemplo, otro tipo de aminoácidos que para la planta sí los vamos a querer. Pues, Juan Luis, hasta aquí vamos a llegar a esta parte de innovación. La semana que viene por trabajo no va a poder estar con nosotros. Te deseamos lo mejor, ya el siguiente ya te incorporará. Efectivamente. A ver con lo que nos sorprende. Y nada, pues bueno, nos vemos en dos semanas. Vale, Fernando. Buenas noches. Bueno, nosotros nos vemos ahora en publicidad y ya volvemos con la última parte, con este debate que vamos a hablar sobre comercialización y comercio exterior.